Música Bendiciones para todos los amigos de las redes sociales, un saludo especial para todos aquellos hermanos que día a día se conectan, quieren escuchar un mensaje de esperanza, alegría, de amor, de felicidad, de escuchar un poco más sobre los grandes hombres que defendieron la verdad de Dios hasta el último instante. Un saludo especial para nuestros amigos youtubers, para nuestros amigos de Facebook Live y todas las redes sociales. Hoy tenemos la vida de Santo Domingo Sabio, un niño que desde muy temprana edad pues quiso dar toda su vida al servicio de Dios, nació en el año 1842 en Italia y murió en el año de 1852 también. Más o menos eran de 10, 12 años que este muchacho joven tenía de vida, muy dedicado a oración, contemplativo, de familias muy cristianas, de buena oración, un hombre, un niño que se dedicó a la contemplación, a la vida del encuentro con Dios, fue acólito, se llama el patrón de los monaguillos, sirvió a la iglesia, era un niño que siempre llegaba mucho antes para orar ante el Santísimo y se dedicó siempre a vivir en la contemplación. Murió, o de hecho muy temprano, en el mismo Italia. Continuando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy continuamos con la, digamos así, revuelta, discusión que tenían los judíos frente a los gentiles. Ayer hablábamos precisamente sobre ello, cómo los judíos colocaban peros a los gentiles porque no eran circuncisos. Pedro, pues obviamente que está cargado Pablo, tratan de mediar la situación, dialogan y ante el pueblo de los gentiles dicen, no seamos duros con ellos, porque hay que tener claro que cuando Cristo evangelizó, me evangelizó a mí, evangelizó a muchos de mis hermanos y él no colocó ocasión ninguna para que esos hermanos se salvaran. ¿Por qué nosotros tenemos que ser fuerza mayor para que ellos se salven? Atendamos y creamos que por la gracia de Dios ya han sido recibidos. No le coloquemos más arandelas y fardos pesados a esos hermanos nuestros que también la gracia de Dios obra a través de ellos. Y entonces hablaron de los prodigios y de todas las cosas que ellos habían hecho en otras comunidades cuando fueron a anunciar el evangelio. Y ellos, pues la comunidad aceptó ese querer de Pedro, de Pablo y los apóstoles y de hecho ustedes se sumaron más, estos hermanos nuestros, a ser parte de la iglesia de Dios. Ya no es solamente la circuncisión, sino que verdaderamente hay una disposición del alma para hacer las cosas. Entonces incluso le dicen muy claramente, basta con algunas cosas que de pronto no están bien hechas como la sangre, los hilos, esas cosas, pues tratar de no ofrecerlo ni hacer esas cosas, pero sí no hay necesidad de una circuncisión. Basta que nosotros tengamos un corazón dispuesto a aceptar a Jesús y un cambio de vida total desde lo más profundo de nuestro ser, más que las cosas externas. Sin embargo el evangelio lo dice muy claramente, el que me ama guarda mis palabras y yo hago morar en él como está en mí, como yo en él. Cada vez que pida esto, cada vez que tú deseas algo, yo estaré contigo. Esta parte es muy bonita porque habla de la adhesión implícita, o sea, uno con él, donde nosotros nos fusionamos los dos bajo el mismo sentido y el mismo amor. Los invito hijos a que hagamos cada día esa fusión con aquel que todo nos lo ha dado, la vida, la gracia, la familia, las cosas, y podamos nosotros cada día dar lo mejor de nuestro corazón a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Incluso en este día que Santo Domingo Sabio nos muestra ese ejemplo de niño que fue capaz de interceder aún en los conflictos de sus compañeros, mediaba y todo siempre triunfaba porque buscaba la unidad. Qué bueno que podamos nosotros encontrar nuestro éxito cuando buscamos la unidad en nuestras familias. Bendiciones.